La Fiscalía General de la República acusó este lunes formalmente al tiktoker conocido como Romina e identificado legalmente como Hamlet Rafael de Paz Escobar por los delitos de robo y amenazas agravadas en perjuicio de un conductor de aplicaciones de transporte privado. La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento contra esa persona acusado de robo y amenazas agravadas. Esa persona que ahora enfrenta el proceso es Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como Romina Escobar. Según las investigaciones, el pasado 13 de agosto Escobar se subió al vehículo de la víctima quien prestaba servicios de transporte particular y amenazó al conductor con un arma blanca para que le entregara dinero en efectivo. La audiencia inicial se llevó a cabo en el juzgado sexto de Paz. Estos son los motivos por los cuales la Fiscalía General de la República se encuentra acusando a Romina. Hamlet Rafael de Paz Escobar, él es una persona transexual que se conoce como Romina y es famoso en las redes sociales porque está como tiktoker, ¿verdad? El día que fueron los hechos, la víctima se acerca porque estaba bajando a unos pasajeros y pues es en ese momento que ella al parecer se sube a la fuerza, le exige dinero y obviamente al no acceder a darle dinero, ella pues lo amenaza con un cuchillo. Entonces se ha requerido por amenazas con agravación especial y por el delito de robo. En este caso ya realizamos todas las diligencias necesarias e incluso hemos pedido el seguimiento de la placa en el que se transportaba la víctima desde El Salvador del Mundo hasta la 79 Avenida Norte con un seguimiento de cámaras a través del sistema Argus para lograr identificarlo y ubicarlo en tiempo, lugar y forma. También pedimos a la plataforma Uber el reporte de los movimientos y la víctima tiene clave, ¿verdad? Por la ley de protección a víctimas y testigos. Ahí tienen esas son las declaraciones que brindaba la fiscal en este caso. Así es que, ¿qué es lo que piensan ustedes? En un momento, si ustedes recuerdan, se encontraba mencionando a Romina que no tenía nada que ver, que estaban inculpándolo de algo lo cual no había hecho. Pero, hasta el momento, no ha dado otras declaraciones, sino simplemente esas que dio antes de ser llevado a los juzgados. Así es que, de esta manera, la Fiscalía General de la República, como se dice en Buen Salvador, se encuentra topando al palmorro y al cerco a Romina. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en torno a este caso más adelante. Por el momento, ahí tienen, no hay declaraciones por parte de Romina, sino simplemente un silencio. Y que no quiere mostrarse ante las cámaras. Muy bien, ahora les vamos a mostrar en otro campo de noticias, también algunas declaraciones brindadas por el mismo ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Quien se encontraba mostrándole a la población salvadoreña el trabajo que se encuentra realizando el Ministerio de Obras Públicas. Tal cual como es el caso, acá se los vamos a mostrar. Este es parte del trabajo que muestra el ministro Romeo Herrera, que se encuentra realizando el Ministerio de Obras Públicas. Estas son algunas de las imágenes de carreteras, las cuales se están mejorando. Así como también las calles en diferentes lugares del territorio nacional. Acá, este es el ejemplo que se encontraba mencionando directamente de la calle El Calvario en Cuscatanzingo. Así lo mencionaba. Avanzamos en la construcción de la calle El Calvario, Cuscatanzingo. Además, también mostraba un video el ministro Romeo Rodríguez, en el cual se ve ese trabajo ya terminado. Acá les mostramos las imágenes que compartí el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, de esta calle ya completamente finalizado. Así es que ahí ustedes están viendo. Ese es un trabajo 24-7, el cual está realizando el Ministerio de Obras Públicas bajo la conducción del ministro Romeo Rodríguez. Así es que todo esto, como ya sabemos, es gracias a Dios en primer lugar y luego al gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, y todos los ministros en su gobierno. Así es, todos aquellos los cuales están trabajando a favor del pueblo en el gabinete de gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que ahí tienen parte del trabajo que se encuentran realizando los ministros en nuestro país, El Salvador, así como también el trabajo que está realizando la Fiscalía General de la República al no permitir que los delitos queden en la impunidad en nuestro país, El Salvador. Así es que ahí la información de lo que está ocurriendo en el territorio nacional parte. Así es que si a ustedes les pareció este segmento informativo, les invito en este preciso instante a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un tan solo segmento informativo de lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador. Por el momento, bendiciones para todos. Nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima.